Muy buenas tardes, vamos a iniciar con la señora Ilka Treminio y el señor Víctor Umaña, que fueron los facilitadores de esta sesión de trabajo multisectorial. Iniciamos con el mensaje de la señora Ilka Treminio. Muy buenas tardes, bueno, comunicarles que hemos tenido una jornada larga, pero muy positiva. Hemos tenido una amplia participación de diferentes sectores que atendieron una convocatoria con la mejor voluntad de venir a ponerse de acuerdo y sobre todo a ser escuchados y a dialogar. El gobierno de la República ha recibido de muy buena manera esas voces y creo que eso nos ha permitido llegar a esta tarde diciendo que se ha abierto el proceso de diálogo y que en este momento están sentadas las mejores voluntades para poder seguir en este mismo mecanismo de diálogo. A continuación, escuchamos al señor Víctor Umaña. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Coincido con Ilka, fue un proceso muy enriquecedor, muy buena participación de todos los sectores. Quiero destacar que el mensaje que hemos recibido de parte de las organizaciones representadas es de que celebran la convocatoria a un diálogo que no se da en este país desde hace dos décadas. Me parece que hay que reconocer el gesto del presidente de sentarse en la mesa de diálogo, de haberse quedado todo el proceso acá, escuchando a todos y cada uno de los representantes que fueron convocados. Me parece que eso marca un hito importante y es el primer paso a construir la Costa Rica que necesitamos en medio de la situación tan grave que atravesamos. Un proceso muy exitoso. Parece que se recibió muy bien la oferta del diálogo y fue muy bien recibida por parte de las organizaciones la disposición a sentarse. hubo oportunidad de decir todo lo que se quería decir y de sentar las bases para lo que viene. Muchas gracias. Iniciamos con la colega Yesenia Alvarado de Telenoticias. Buenas tardes. Don Víctor, no sé si tal vez es muy rápido para preguntar esto, pero no sé si en las propuestas que se están valorando, ¿qué ha pasado con el plan original que se tenía con lo del FMI? ¿Eso sigue en pie o el gobierno está haciendo una cosa nueva para negociar con estos multisectores? Gracias. Un segundito. Bueno, todo está sobre la mesa, ¿verdad? Hoy lo que se discutió es la forma en que vamos a operar. Los representantes de los sectores se llevaron la propuesta de cómo va a funcionar este diálogo. Algunos de ellos decidieron que o nos anunciaron que deberían ir a sus bases a consultar esa propuesta, pero lo importante es que todos reconocieron la importancia del diálogo, la importancia de ser flexibles, la importancia de que esté todo sobre la mesa, sobre los lineamientos que se dieron, y lo importante es que nos volvemos a encontrar aquí el próximo miércoles. ¿La propuesta de los sectores presentó hoy el fondo de la forma y no el fondo? No, hoy presentamos la forma de operar, la forma de operar y eso involucraba poder escuchar hoy a todos y cada una de las personas que vinieron al diálogo, porque todos tenían algo importante que aportar hoy sobre la forma. Por supuesto que se habló del fondo de muchas cosas, pero hoy no tomamos decisiones sobre el fondo, solo sobre la forma. ¿Algo que se haya reiterado en los sectores o en las formas? Mire, la gente está muy preocupada por la situación fiscal, está muy preocupada por el desempleo, por la falta de oportunidades económicas, está muy preocupada por los efectos sociales de lo que vivimos, y yo creo que ahí hubo mucha coincidencia en ese sentido de preocupación, de urgencia, en el sentido de la necesidad de ser flexibles, en la necesidad de que todos tienen que aportar y en el reconocimiento de que solo juntos vamos a salir de esto. Eso me parece que fue muy claro. Continuamos con José Alfaro, del medio amelianrueda.com. Bueno, buenas tardes. En realidad, después de todo esto, queda la impresión de discursos muy etéreos, si se quiere, ¿verdad? Porque, bueno, hablemos entonces de las formas, ¿verdad? Me queda la duda de cómo se van a materializar entonces los acuerdos. Ahora aquí hablaba don José Álvaro Jenkins, y él decía, bueno, ya no nos preocupa tener muchas sillas, porque aquí no vamos a hacer votaciones, vamos a hacer consensos. ¿Cómo materializar consensos de 60 partes distintas ya a la hora de llevarlo a la práctica? Ahora, ¿cómo se plasma eso en la metodología de la que hablan hoy? ¿Y el caboz? ¿Puedes decir eso? Se está hablando de consensos en lo que tiene que ver con el establecimiento de las metodologías en las rutas de trabajo, pero a la vez esas rutas de trabajo van a tener que establecer reglas del juego que pueden generarse a partir precisamente de consensos o de votaciones, y eso es algo que está en este momento en la discusión de los sectores. O sea, los sectores tienen que analizar cuáles son las condiciones que permitan sacar adelante un conjunto de acuerdos, ¿verdad? De manera tal que se está planteando en este momento la generación de consensos en lo que tiene que ver con las rutas para hacer el establecimiento de sentarse a dialogar sobre propuestas concretas. No es poca cosa, es decir, el consenso es muy importante y hay una voluntad hacia eso, expresada hoy, ¿verdad? Por supuesto que cada sector volverá con una propuesta específica de cómo materializar ese consenso. Vos lo dijiste bien, no es fácil, pero si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho. ¿Verdad? Por eso estamos aquí y por eso hay un gran compromiso de todos los sectores de llegar a eso, de llegar a esa convergencia de los proyectos que este país necesita. Entonces la idea sería, a partir de la próxima semana, revisar de nuevo cómo va a ser que se plasme la metodología realmente. Digamos, hoy no se llegó a una metodología en concreto. Hoy presentamos una forma de trabajo que entendemos que es del gusto de la mayoría. Algunos sectores tienen que revisarlo con sus bases y nos dirán el miércoles cuál es su parecer al respecto. La idea es que el miércoles empecemos ya con el visto bueno todos, ya trabajar sobre el fondo. Totalmente claro. Descríbannos un poquito cómo es esa metodología y cómo esa metodología permitirá llegar a acuerdos. El grupo prefiere trabajar en plenarias. Eso significa tener la flexibilidad de escuchar a todos y de tener asesores técnicos trabajando alrededor de la plenaria de forma permanente para poder contribuir a la lógica, digamos, técnica, científica, legal y económica de los temas. A Irka Tremillo y al señor Víctor Humaña, que ellos fueron los facilitadores. Me dice la colega de Canal 7 que tiene otra consulta. Gracias. Quería saber qué importancia tiene el hecho de que las fracciones grandes de la Asamblea Legislativa, o en su mayoría, digamos, cuando están presentes el día de hoy aquí, ¿se va a hacer algún tipo de esfuerzo para tratar de incorporarlos? Porque todos sabemos que lo que aquí se decía, entiendo que todo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, pues, ¿qué trabajo se va a hacer en ese sentido y con aras de que esto tenga futuro? La Asamblea Legislativa es una de las grandes convocadas a participar de este proceso. Tuvimos hoy la presencia de algunos diputados que nos acompañaron durante el proceso. Sin embargo, es muy importante decir que se ha convocado muchos más representantes legislativos y que algunos de los sectores, además, reclamaron su presencia. En verdad, es fundamental que la Asamblea Legislativa esté presente porque, en última instancia, la Asamblea va a ser un actor que va a viabilizar la posibilidad de que las propuestas se concreten en políticas públicas. De manera que eso es importantísimo. Hay que también señalar y mandar el mensaje a los representantes legislativos en el sentido de que estamos en un momento histórico. Muchos sectores nos señalaron que desde 1998 no se generaba un espacio de diálogo como el que se ha generado hoy y queremos compartir ese espacio con los señores y las señoras diputadas. Agradecer, de todas maneras, a los diputados que sí nos acompañaron y que están convocados e invitados a este espacio. Lo mismo que los partidos políticos. Estamos en un momento donde es fundamental poder contar con esa participación para que haya un acompañamiento y un apoyo a las propuestas que salgan de sectores que se están esforzando muchísimo y que están sumando voluntades para poder generar acuerdos que permitan al país atender situaciones muy preocupantes, tanto en el plano social como en el plano económico. Si no hay más consultas, agradecemos nuevamente a la señora Ilka Terminio y al señor Víctor Umaña, quienes fueron los facilitadores de esta sesión de trabajo multisectorial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.